El candidato de la oposición, Basirgu Diomay Fay, es el ganador de las turbulentas elecciones presidenciales de Senegal, después de que su rival, el ex primer ministro Amadou Ba, reconociera su derrota. Fay se presentó a las elecciones en lugar del líder de la oposición, Ousmane Sonko, que tenía prohibido presentarse. Ambos habían estado en prisión hasta hace poco. Ba había sido respaldado por el presidente saliente, Macky Sall. Eran las primeras elecciones desde que se introdujeron los límites a los mandatos presidenciales, y la oposición temía que Sall buscara un tercer mandato a pesar de las nuevas restricciones constitucionales.